El ministro TIC, Diego Molano Vega, en su calidad de padrino del departamento del Tolima, visitó este viernes 23 de diciembre a 350 niños y 150 adultos damnificados por el invierno en el municipio de Suárez, Tolima. Estamos en el municipio de Suárez, en el departamento del Tolima, un departamento que queremos mucho porque somos los padrinos de este departamento. Para los temas de ola invernal y en particular hemos venido hoy a Suárez porque es un municipio que ha estado muy afectado por la ola invernal. 12 de las 14 veredas del municipio han estado inundadas y se ha afectado a la gran mayoría de la población. En su visita, el ministro TIC entregó regalos a los niños damnificados y participó en diferentes actividades recreativas que se adelantaron en la Escuela Santa Rosa de Lima. Todos los empleados del ministerio de las TIC, de la Agencia Nacional del Expectro, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de todas las agencias que trabajan con el ministerio, todos los empleados donaron regalos y hoy tenemos regalos para todos los niños de este hermoso municipio de Suárez, en el departamento. Cerca de 28 mil millones de pesos se han invertido en este departamento para el desarrollo y fomento de las TIC como alternativa para alcanzar la prosperidad y disminuir la pobreza. El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Diego Molano Vega, visitó el miércoles 28 de diciembre el departamento de Risaralda con el fin de presentar el plan Vive Digital al gobernador y algunos alcaldes electos de la región. Nos hemos comprometido con el presidente Santos a llegar a todos los municipios del departamento de Risaralda con esta fibra óptica y ya tenemos firmado el contrato, asignado a una compañía mexicana que se lo ganó una licitación, una licitación en la que participaron cuatro firmas internacionales y esperamos que en los próximos seis meses empiece la construcción de esta red de fibra óptica en todo el departamento de Risaralda. El ministro también visitó las poblaciones de la Virginia y Belén de Umbría. Este último fue beneficiado con la entrega de 35 portátiles del programa Computadores para Educar que serán utilizados por siete sedes educativas del municipio con los que se completan en el municipio 490 equipos. ¡Gracias!